Este oficial estaba respondiendo a una llamada de violencia doméstica y encontró a este hombre afuera con su esposa y su hijo de tres años. El perro de la familia comenzó a ladrar. El funcionario perdió su equilibrio y disparó dos tiros. Uno pasó al perro y el otro alcanzó al sujeto. No es un secreto para nadie que muy pocos creen en la justicia cuando un policía está involucrado en un tiroteo accidental. Una investigación de la agencia AP identificó más de 1.400 descargas sin intención de armas de fuego por más de 250 agencias locales, estatales y federales de aplicación de la ley desde 2012. AP encontró más de 20 casos de muerte en la investigación. Nadie rastrea este comportamiento considerado negligente por parte de los funcionarios de la ley, por lo que AP revisó informes de medios, obtuvo videos de las cámaras corporales de los oficiales y tomó datos de varias agencias encuestadas en todo el país. La agencia identificó otros 134 casos en los que los oficiales quedan lesionados y 45 casos en los que una descarga accidental lesionó a otro funcionario. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.